Vamos a hablar de la infidelidad financiera, Helenita, nena, ¿existe? ¿Existe la infidelidad financiera? ¿O cómo lo llamaríamos en realidad? Bueno, yo creo que todo lo que tiene que ver con engaño podría ser utilizada la palabra infidelidad, ¿no? Pero en este caso casi siempre se utiliza cuando existe un tercero, ¿no? Ya. La palabra infidelidad. Pero en todo caso yo creo que sí existe este no decir la verdad o no ser tan responsable ni tener como transparente la parte financiera dentro de los matrimonios. Ocultar la información. Por ejemplo, yo empecé a ganar más, me subieron el sueldo, no le aviso absolutamente nada a mi esposo para yo quedarme con ese recito y poderlo gastar. ¿Eso podríamos estar diciendo que estamos ocultándole? Exactamente. Es una manera de ocultar una realidad, ¿no? ¿Y si eso es malo o es bueno? Definitivamente es malo porque a la larga, imagínate, en el caso que tú acabas de poner, ¿no? Cuando la esposa decide, le aumentan el sueldo y deciden no decirlo. Pero va a haber un, digamos, situación, exactamente, va a haber situaciones en que él vea que te has podido comprar ciertas cosas o que de repente aparecen adornos o electrodomésticos o cosas en la casa que va a producir una incógnita y va a decir, bueno, entonces, ¿qué está pasando? Entonces, dependiendo de cómo es la interacción de esa pareja, hay unos que podrán tomarlo con mucha calma, otros elevados ni se darán cuenta, otros dirán, a ver, ¿qué está pasando? Bueno, mientras yo cumpla con mis responsabilidades aquí en la casa, yo puedo comprarme y hacer lo que quiera. Claro, pero eso es un acuerdo que se debe de hacer inicialmente con la pareja. La pareja debe de tener las cosas claras para evitar este tipo de, digamos, de situaciones que pueden prestarse a mayores. ¿Y cómo puede llegarse a sentir esta persona? O sea, que le están mintiendo, pero igual es su dinero, está ganando más, pero ¿cómo se puede llegar a sentir, pues, la otra parte, no? Es que, mira, realmente la mentira es como una bola de nieve. Tú ahorita mientes en esta circunstancia. Si ya mientes en eso, entonces quiere decir que hay una especie como de condición dentro de ti que está queriendo tapar las cosas. No soy clara, no soy transparente y eso no ayuda a un matrimonio. ¿Y no decirlo es mentir? Sí. O sea, no nos querramos engañar, porque podríamos decir, bueno, no decir es simplemente... No, porque hay una intención dentro de tu corazón al no decirlo. Y lo importante de eso es si me tengo que ver en esas circunstancias, yo mejor no le digo a mi esposo qué es lo que está pasando, si me aumentaron o no. Quiere decir que hay ahí un tipo de relación como de temor, de temor, exacto. ¿Qué no le quiero decir? Además, como en una posición como de desventaja, no, mejor me quedo callada. O sea, una hija podría mentirle a su papá. Pero una esposa o un esposo, o sea, ahí es donde uno también tiene que medir por qué me pasa eso a mí, por qué yo tengo esa sensación como esposo o con mi esposa que tengo que mentirle, que tengo que esconder. O sea, ya comenzó esa relación basada en una mentira o ha ido creciendo en ese tipo de relación. Entonces, es importante hacer un análisis de qué está pasando. Porque quizás esta situación financiera que yo le oculto o él me oculta o yo sospecho esté diciendo mucho de la interacción en general de la pareja. Entonces, no espere que se presenten situaciones más difíciles porque ya la vida le está diciendo. Inclusive si es usted misma o él. Algo está pasando, entonces lo ideal es coger, sentarse y decir, a ver, comencemos de nuevo. Mira, la situación de la persona. Claro, ahí viene ese enlace. Imagínate donde es un esposo celoso, donde es una esposa que vive. O sea, eso es una bomba de tiempo. ¿Qué habrás hecho con esa plata? ¿A quién le habrás estado regalando cosas? Yo tuviera que ocultarme. Exacto. También es importante darse cuenta que cuando se ha manifestado esta interacción dentro de una pareja, también es importante ver al por qué me oculta mi esposo. Capaz yo soy un poco egocéntrica o muy egoísta y no me gusta que le dé a su mamá, no me gusta que ayude a sus hermanas. Entonces, él se ve obligado porque hay esposos, esposas también, hay parejas en todo caso, a veces los hombres un poco más, que tienen como una lealtad o un compromiso antes. Este compromiso ya con su familia de origen, su mamá, su papá, siempre les ha ayudado. Y de repente aparece esta mujer que dice, no, ni un centavo para nadie, todo para acá. ¿Qué tendría? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Obligamos a nuestra pareja a que nos mienta y diga, no, todo está bien, pero por acá le estoy ayudando a mi hermana. También es importante que esa persona que está haciendo eso ponga un límite y diga, es verdad, no los está ayudando, de verdad. O sea, si son viejitos, a la final decir, pero si hay una hermana joven que está ahí, que duerme hasta las 11 y él le pasa para que la hermana tenga, no la está ayudando. Entonces, es como un momento de reflexión importante de la pareja. Hay que ser honestos realmente, contar la verdad, para que no haya ningún tipo de inconveniente amoroso con su relación. Gracias, Helenita. Gracias. Siempre la comunicación entre la pareja y entre la familia es lo fundamental.